Preparado el rugir de una máquina amarilla que está lista para deleitar a los asistentes con jugadas sorprendentes que ayudarán a la victoria en tierras amarias. Bueno, sabemos que es un partido complicado, es un equipo directo del descenso, pero bueno, la consigna de nosotros siempre es traernos puntos del local o visitante. Esperemos que el día sábado tengamos una bonita tarde y podamos hacer un bonito partido. El encuentro destacado será ante Unión Magdalena. La octava fecha demostrará el por qué jugar vestido de amarillo y negro vale la pena. Y con el aliciente de la afición a Uri Negra es seguro que se reflejen los goles para los aliancistas. Hay que hacer un partido de mucha concentración, de mucho orden, también desplegar nuestro fútbol, usar las herramientas que tenemos nosotros. y bueno, ojalá que todo eso y mucho más sea la base para conseguir una victoria. El compromiso está pactado para dar inicio sobre las seis de la tarde en el Estadio Sierra Nevada, en la ciudad de Santa Marta.